Soy la bióloga Araceli Gutiérrez de la Rosa, trabajo para la Facultad de Estudios Superiores Aragón y soy la responsable del jardín de cactáceas y plantas suculentas, se llama Biocali, que pertenece a la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario. Este cactario, que son alrededor de mil metros cuadrados, tenemos aproximadamente unas 350 especies de cactáceas y otras plantas suculentas. Las plantas suculentas son aquellas que almacenan agua para poder sobrevivir, es decir, que ellas no requieren riego constante. México es el país con mayor diversidad de cactáceas, entonces tenemos representadas una buena cantidad de cactáceas. Tenemos también algunas otras plantas que pertenecen a la familia de los magueyes o agabaces, otras que son las crasuláceas, todas ellas son plantas prácticamente exclusivas de nuestro país. Este jardín de cactáceas va a cumplir 12 años en noviembre de este año, es un jardín ya establecido, es pequeño, pero es un jardín que tiene una gran diversidad de plantas. Tenemos algunas especies muy raras, por ejemplo, que casi en el campo ya están completamente, pues casi extintas. Tenemos el caso de un paquifitum, paquifitum compactum, que en su localidad prácticamente quedan unas, que será 12, 15 especímenes y que aquí se ha logrado adaptar bien y que ya tenemos bastante, sí, pensando en repoblar. El objetivo principal es como la difusión, la divulgación de las especies que nosotros tenemos en nuestro país o plantas suculentas de todo el mundo, principalmente enfocado a los estudiantes, a que los estudiantes conozcan. Enfocado también a la conservación, si la gente no conoce, no puede conservar. El objetivo es que las personas conozcan, los estudiantes conozcan, incluso de otras escuelas, escuelas primarias y secundarias, vienen a visitarnos y ese es el objetivo primordial. El segundo es la conservación, vamos a reproducir especies para que en algún momento podamos también hacer intercambio con otros jardines botánicos y que de alguna manera estas plantas se conserven y se preserven para futuras generaciones.